¿Qué es la violencia política en contra de las mujeres? En este sentido, la diputada Mayuli Martínez Simón, presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, aseguró que las reformas aprobadas por el Pleno son trascendentales para Quintana Roo con la finalidad de erradicar la violencia política hacia las mujeres. De acuerdo con el dictamen, comete el delito de violencia política por motivo de género quien por sí o a través de terceros hostigue, acose, coaccione o amenace una o varias mujeres o a cualquier miembro de su familia con el objeto de perjudicar, limitar o nulificar el reconocimiento de sus derechos políticos. El documento señala que si el delito es cometido por servidores públicos, además de la multa de 100 a 400 días, habría prisión de 1 a 5 años y la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo por un plazo de 3 a 5 años.